¡Muy buenas! Aquí vamos a ver el Le Chasset, que supongo que será francés. Estos son los que necesitan, obligatorios, el Animatio, el Multifrit, y los Extended y Estándar. Lleva varios cultivos, ha añadido, pero aquí no los lleva, así que no sirve para nada esos Extended, porque no los ha añadido aquí. A no ser que se haya inventado una forma nueva, y yo no me enteré. Aquí tampoco lo lleva, ¿no? No, tampoco ya. Esto se llevará a la de Scree, digo yo, por aquí, ¿no? A ver... ¡Fuit! Este es el Chopper de Thau. Entonces no hace falta que tengáis el Chopper de Thau, porque este ya no hay tío, creo. Este es el Gullet mismo. Ah, no, mira, aquí lleva los Gullet. No, este es el Gullet mismo. No, tampoco hace falta que lo bajéis, porque lo lleva ya metido. Registra el Multifrit. Aquí tenemos el Lucerne, que es Alfalfa, Girasol, Avena, y Sorgo. ¿Vale? Estando eso ahí, pues esto... Esto yo creo que no sirve. ¿Vale? Porque no sirven, ¿vale? Esto sirven si lo añadimos en las fritas, este, al mapa, etcétera, etcétera. Ahora probaremos, pero bueno. Por probar que no quede. Probaremos este, que este tendrá puesto, a ver... Girasol. ¿Vale? La Avena. La Alfalfa. Probaremos a ver cómo está todo sembrado. Este es un mapa para los que lo quieren todo hecho. ¿De acuerdo? Todo, todo, todo. No tenemos que comprar campos, ¿vale? Están todos los campos en propiedad. Bueno, en propiedad. Es que no están ni para comprarlos, ni para venderlos, ni nada. Está... No tienen delimitaciones. No os va a salir el error de este campo no es tuyo, porque no tienen delimitaciones. Está todo comprado. Está todo sembrado. 49 campos o 50 que hay. Bueno, este está recogido. Pero está... La mayoría está todo para cogerlo. Trae un montón de vehículos. Un montón... Me quedo corto. Trae un huevo. Trae todo esto de vehículos. Trae balas también hechas. Tanto de heno como de paja. Tiene dos pales por aquí. Tenemos ya vacas. 141. Eh... ¿Qué más tenemos por aquí? Eh... Los de estos... ¿Cómo se llama? Tenemos un silo de estos ya casi fermentado para cogerlo. Tenemos 21 ovejas. En fin, para que no se quiera quebrar mucho la cabeza y empezar con todo... Pues... Tenemos bastante cosas aquí. La decoración está bastante bien. ¿Vale? Un mapa... Un mapa supone 2X. Pero no pilla ni todo el terreno. Pilla más... La mitad, digamos. ¿No? Pilla la mitad. Un poquito más de la mitad. Digamos que en diagonal esta... Pilla este poco. ¿No? Porque le falta aquí y aquí. La mitad de lo que es un tamaño normal pilla. Tiene sus elevaciones. Sus cosas. ¿Vale? No es plano. Tiene su carretera muy bien puesta. Está curioso. Esto lo... Veréis con brillo. Yo es que lo he encontrado el... No me acuerdo cuál era ahora. El 20 era. Está 0,2. Ahí está. Esto lo veréis en el juego con brillo. Porque estaba así con brillo. ¿Vale? Se ve así con brillo. Porque está con brillo. En fin. La carretera no es de una pieza. Es completa. Echa pedacitos. Eso tiene un huevo de faena. Empezaremos en este punto. Que está en la granja. Aquí empezamos. Al lado de la piscinita. ¿Vale? Pero... Nos vamos a tener que ir a currar. Porque hay muchas cosas que hay. A pesar de que lo tenemos todos. Tenemos todos los campos para cogerlos. Como ya digo. Aquí tenemos la oveja. Todas las puertas se abren con el... Animatrix McTiger. Y creo que hay que bajarse en casi todas. A ver. Por aquí tenían estos los comederos. ¿Vale? A verán. Las gallinas están aquí en medio. ¿Veis los huevos? No están recogidas. Las gallinas. Y las vacas están aquí. En este prado de aquí. ¿Vale? Tenemos aquí un montón. Para hacer... Para guardar en estiércoles. Fumire. Fumire. Teguer. Fumire. Eso es... Manure. Que es el estiércoles. Y este es el purín. Este cuadrado. Y aquí tenemos dos bunkers. ¿Vale? Dos bunkers. El tamaño de estos... Estos que son... Que se quedan... Creo que sé dónde están. Que se quedan... Que se quedan planos. Vas cogiendo con la pala y se van quedando planos. No lo he probado. A ver. Lo probaremos. Pues como hay algunos que ya tienen. Pues... Esto de la vaca. ¿Veis? Aquí tenemos los... Los comederos de la vaca. No. Si. Eso es el comederos de la vaca. En fin. Hay otro por ahí. Allí la otra punta. Joder. No está mal el mapa. Está bastante bien. Y ahora que nos ha sacado el pack este de... De los... Bueno, ya estaba de antes. Pero... Nos ha sacado oficial el de los... Los vehículos antiguos. Pues este viene bastante bien. Los puntos de venta. Ahora los vamos a ver. Esto lo veremos en el juego. Porque aquí es más complicado verlo. Hay que buscar los trascos blue y todo el rollo. Eh... Tiene spliny. Por lo que tiene tráfico. Y... Hay cal por aquí también. Claro. Para el bullet mismo. A ver. Vaya. Cal. Cal. Vale. Vale. A BGA. A ver dónde está la BGA. A BGA. A BGA. A BGA. A BGA. A BGA. Bunker también. Son iguales creo que los otros. Un poco más. Esto... Eh... Tenemos que ir para el compost. ¿No? Para el compost hoy. ¿De acuerdo? Eh... Una cosita. Mira. Aquí tenemos... Serena. Serena Puliglian. Va a irse girasol. Eh... Una cosita. Eh... Va... Muy cargado el juego. Eh... El mapa este. Así que si no tenéis un ordenador apañadete. Olvidaros de jugarlo. Porque... Tiene mucha textura. Cargada. Y va lentito. Ahora lo veremos. Intentaré poner yo... Lo de... Lo de FPS. Para que se vea. Espero que lo grabe el Vatnikat. Pero ya digo que va lentito. Este es el... Esto. Lo del... El Garden Center. Para comprar los palés de... 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 De árboles. Ahora comprobaremos. Bueno... Concepción. Más todo el conciñario. Aquí está. SharePoint. Storey Place. A ver en sala... La tienda de vehículos. Aquí está. Storey Place. Nada más que tenemos uno. Nos falta el... Load Place. Que es el de resetear los vehículos. Que no tengo ni... Ni NPI de donde está. ¿Vale? Ya lo veremos a ver si... Si se establece. Como tenemos tanto. Podemos probar muchas veces. Y poco más. Si os doy cuenta. Ya. La textura de la cosa. Parece que están cambiadas. Esto es sorgo. Creo. Esto no sé lo que es. La textura de la tierra también está cambiada. ¿Vale? No es la original. Esta está como más suavizada. Esto es bolacha. Creo que es. Esto otro vez es sorgo. Esto nada. Esto está labrado. Esto. Ahí tenemos unos cuantos de pinos. Este está labrado también. Veis esta textura. No es la que trae el juego. Está bastante bien. Tenemos más conza. Más sorgo. ¿Estás sorgo o qué, tío? Esto es... No. Esto es paga. Creo yo que paga, ¿no? Un poco rara. Pero... Ah. Tenemos agua ahí. Esto es... O patatas. Una de las dos. En fin. Está todo sembrado. Aquí tenemos hierba. Un campo de hierba. Esto otro vez es remolacha. Todo sembrado. Más sorgo. Más sorgo. Porque no te has enterado. Esto está cogido. Esto es colza. Otro es remolacha. O patatas. Una remolacha creo que es. Patatas lleva una fuerecita. Más sorgo. Recogido. Esto parece que ha hecho la textura desde el sorgo. Y os quiere ilusirse. No sé. Tenemos hierba. Girasoles. Bien. Y esto es... Otro vez. Esto lo ve antes ya. Hemos vuelto todo para acá, ¿no? Sí. Yo creo que sí. En fin. Nos vamos a ir directamente al juego porque aquí hay poco que ver. Bueno, hay poco que ver. Es que ya lo hemos visto todo. Lo que vamos a ver ahora en el juego es los puntos de venta. Los vehículos que tenemos. Si te pueden resetear. Y los frames que nos dirá esto por segundo. Yo lo tendré como lo tengo todo. En alto. Siempre lo tengo en alto porque no tengo problema, vaya. Pero este, me han dicho a mí que pesa bastante. Así que vamos a verlo. Como veis, tiene mucho detalle la textura. Y eso es que son texturas de muy alta calidad. Entonces, pesa más. Y el PC pues le cuesta más moverla. El punto de venta, si no es para remolacha, le falta muy poco. ¿Veis? Tengo un hacha. Son todos iguales. Y al final todos hacemos lo mismo. Lo que pasa es que es como lo ponga uno de manera, otro de otra. Bueno. Pues vámonos al juego, señores. Una cosita. Cuando empecéis. Si queréis abrir el Gyan con el Gyan esto, no vais a ver. Lo vais a ver aquí abajo, por lo menos. Esto estará en... Marcáis la cámara. Esto está así. En fin. Mira, se ha cerrado. ¿Por qué se ha cerrado? 604. Si es el 605. Estamos apañados. En fin. Que estará la cámara puesta en el quinto coño. Lo ponéis en 0, 0, 0 y ya está. O 0 en 150 y 0. X, 0 y y 150. Ahora lo vamos a ver. Ahí no se ve nada. Por mucho que movamos, para los lados no se ve nada. Ahora no se yo si me ha salido por el juego, por el Gyan o por el mapa. ¿Veis esto cómo está? Esto tiene no sé cuánto. Uno y dos. Un millón, dos millones, tres millones, cuatro millones, cinco millones, seis millones, siete millones. No. Siete millones de eso. ¿Cómo se diga? Cero, cero, cero. ¿Veis? Ya se ve arriba. Tiramos arriba. Tiramos arriba. Y listo. ¿De acuerdo? Me salgo. Lo borro. Y nos vamos al juego. No. 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 No.